Del 11 al 16 de abril se llevó a cabo en Punta de Ocaidó una brigada, donde se descentralizaron diversos servicios que beneficiaron a gran parte de la población de esta comunidad apartada. El recorrido se realizó con dos médicos, dos odontólogos, dos higienistas, vacunación, llevamos implantes subdérmicos para la planificación familiar, llevamos medicamentos, llevamos gota gruesa. Fue una brigada muy productiva, el personal digamos que muy guerrero porque las entradas a Punta son muy duras, pero aún así lo hicimos en un día. Procesos que garantizan el cumplimiento de derechos a la población que habita estas zonas selváticas cuyo acceso a la salud integral a veces se hace más compleja. Se atendieron aproximadamente 426 consultas médicas, 550 usuarios con ingenio oral, 103 con odontología, se entregaron más o menos 40 fórmulas médicas, se hicieron 40 implantes subdérmicos, dejamos a 40 mujeres planificando que es un logro muy importante. Se tomaron 96 gotas gruesas para malaria, de estas 96, 3 salieron positivas, uno remitido para el hospital por ser menor de edad y se atendieron aproximadamente unas 10 urgencias médicas. La primera vez en la historia en Punta de Ocaidó tenemos una visita de esta gran magnitud que ha sido muy importante para nuestra comunidad. Los resultados de estas actividades también dejan en evidencia la capacidad y formación del personal de salud, que se esfuerza por poner sus conocimientos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los distintos grupos poblacionales que habitan las zonas apartadas de Urrao.